Hoy día estuviéramos nosotros discutiendo y evaluando qué ha hecho este gobierno por el país. Estamos debatiendo otros temas que son temas coyunturales de un partido político, como usted lo ha señalado. No tiene por qué el Congreso estar investigando temas particulares de un partido que estaba en formación en aquel momento. Ojo, que no se dice cuáles han sido los aportes de los otros partidos y de los otros candidatos. Los actuales congresistas tampoco nos lo han dicho. ¿Por qué se mete el tema, ya que usted ha tocado el tema de lo que pasó y que está detrás de Alan García? Le venía explicando que hay un antecedente. El antecedente es que el señor Alan García tiene que estar en la palestra informativa porque si no, su ego lo mata. Y es así. Y como no va a cometer el error del año 90, que sacaron el fenómeno Fujimori, el año 90, recordemos cómo venían las encuestas del año 90. Primero el señor Vargas Llosa, segundo Alba Castro, tercero Alba Castro, Alba de Lingán, cuarto venía Henry Pease y quinto venía uno de Acción Popular y el montón. Y ellos traman el fenómeno Fujimori porque en verdad... ¿Quiénes ellos? Ellos, Alan García con Alfonso Barrán de Lingán. Porque a Alan García no le convenía que Alba Castro llegara a la segunda vuelta después de un gobierno destrozo del 85-90. Pese a ser el candidato de su partido. Pese a ser el candidato de su partido. Ese es García. Ese es García. Ese es García. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Lo que pasa es que Fujimori se les escapó del control y ya sabemos lo que fue después Fujimori. Ahora García dice, yo no puedo cometer el error del año 90. Bueno, ¿contra quién tengo que irme para estar en la palestra informativa? Nadine Heredia. ¿Por qué? Porque Nadine Heredia no puede postular. Así es. Y tengo que estar los cuatro años, Nadine, que la elección presidencial, que la pareja presidencial. ¿Por qué? Porque él dice, ya tenemos la información del jurado nacional de elecciones que ella no puede postular porque es la esposa del mandatorio, igual que son los padres, los hermanos. Pero el caso es que Nadine Heredia ha sido el trampolín porque Alan García se mantenga en la palestra informativa de este gobierno. Y está en un lugar expectante en Los Omeros. Está en un lugar expectante. No es el primer lugar, pero está en tercero o cuarto lugar. Efectivamente. Viene de atrás. Entonces, es un tema de estrategia de lo que es el cálculo político. Y nadie le puede dudar su capacidad. Nadie le puede dudar, efectivamente. Lo que quiere el Perú es saber qué está pasando. Hace poco, hace días, se ha tocado el tema de un tufío de golpe de Estado. Sí, sí, sí. Aquí lo hemos tratado. Sale hoy en día la reforma de los partidos políticos que quieren incorporar un porcentaje adicional a aquellos partidos que forman parte de las alianzas. O sea, están subiendo la valla para decir, señores, si ustedes se unen, le va a costar, ¿qué le va a costar? 0.5 o 2.5 encima de la valla electoral. O sea, prácticamente unos cuantos son los que quieren seguir gobernando el país. Y eso no es así. El Perú necesita alternativas, nuevos liderazgos y nuevos líderes y nuevos dirigentes en quien confiar. Porque este país está que se cae.